Tan bonita que se mira Quiero tanto caminar La vereda en este camino Quiero a su casa llegar Nada más que no me animo Un domingo platiqué Con ella al salir de misa Su pelo suelto mire Como lo ve si a la brisa Con el viento me loqué Ella se moría de risa ¡Qué caballero bonito, compa! ¡Eh! ¡Ahora no estoy llevando! Suelta la soja Aripellero Porque lo baila el caballero Es el aguilillo Rodríguez Le calienta los matos El pata Con el pelo ¡Ay, patanza! ¡Tus hijos vuelan, mi joven! ¡Ay! ¡Eso no lo tengo, Samira! ¡Para echar, mi joven! ¡Ay! ¡Para echar, mi joven! ¡Para echar, mi joven! ¡Para echar, mi joven! ¡Para echar, mi joven! ¡Una salida espectacular! ¡Una salida! ¡Una salida, Rolanda Guiante! ¡Echale una ganita, échale una ganita! ¡Ayúdala, ayúdala, ayúdala! ¡Ayúdala, ayúdala! No.